Miércoles, 21 horas. Se juega el segundo partido reclasificatorio. Las alas rojas están obligadas a ganar para seguir en la pelea. Al aguatero le basta una victoria para clasificar a los play-offs. Liga Uruguaya de Básquetbol, reclasificatorio. Olimpia, Aguada. Miércoles, 21 horas en vivo por BTV. Presenta Antel y Coca-Cola.